Bueno y nos fuimos a Güemes Tamaulipas, ahora si que agradeciendo a todas las personas que hicieron posible este recorrido, mostrando mi Tamaulipas, muchísimas gracias. Saludos a todos los paisanos por allá, ahora si que están en Estados Unidos, muchos saludos, Dios los bendiga mucho, y aquí andamos en el municipio de Güemes Tamaulipas, como les dije por ahí, muy contentos de andar nuevamente en la aventura, como empezamos, me siento algo parecido así, pero bueno, esperemos disfruten estos videos, que los hacemos ahora, así que para que ustedes también allá en casita los disfruten, y nos dejan parte de lo que es nuestros municipios aquí en Tamaulipas. Bueno, aquí estamos, muchas gracias a todos los patrocinadores, a todas las personas, familias que hicieron posible que hicieramos estos recorridos, muchas gracias, muchas gracias a todos, bendiga, y arre porque se alcance. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Soy puro Tamaulipedo, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro Tamaulipedo, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, donde quiera la voz gancho y en cualquier chaparro tierno. ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. ¡Oro seguro que sí! ¡Arriba Tamaulipas comparen! Lubricantes del 13, ubicado en carretera Sotolamarina, altura Viento Huasteco. Especialistas en afinaciones automotrices, cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina, limpieza de inyectores con sistema presurizado. Recuerda teléfonos 834-248-7507 y 834-248-7427. Recuerda, sigue la página, Lubricantes del 13. Soy puro Tamaulipeto, de la Hacienda del Ribazo, de la Hacienda del Ribazo, soy puro Tamaulipeto. Bueno, aquí se acostumbra mucho también cuando agarran el agua de varias partes, así para... Oye, aquí ven, siendo el río, ¿verdad? Agua del río para lo que es regar los huertos, mira nomás. Ahí va agarrando el agua para allá. Todo esto. Quiero recordar todo esto por acá, las personas que estuvieron jalando en los naranjos, en los huertos. Todo. Todo. Ahí están para que cubra para allá. ¡Buenas! ¿Cómo estamos, don? Mira ahí para que cubra para que se haga para allá el agua. Y así se lo van a llevar. Al cabrón me ando cayendo, es que voy aquí atrás. Mira, mira, pues que traigo ahí, eh. Y ahí se van llevando el agua y ahí van regando. Ahí le ponen un plástico, agarra por línea. Acá ya, pues aquí ya le dieron. Y a ver cómo se regan acá los huertos. Ahí está la máquina que hace las, ahora sí que los, los rodetes esos de, los rollos de sorgo. Ahí sale, ahí está donde sale el tractorcito. Agua con la Ramón. Mira. Mira nomás. Oye, que bonito. Piensa, acá está la caga. Ya no está tan verde, 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 pero como quieras, mira. Mira nomás, esta tierra suelta acá del río, ya aquí aparece tierra como en el río. Mira nomás. Mira nomás. Fala. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Voy cayendo, que ya empieza la bajada del río aquí. Limpieza de casas, condominios y oficinas a precios accesibles. Atendido por su propietaria Jerónima Pavela. Habla español e inglés. Para mayores informes 830 38 55 169. En el área de Kingland, Lano, Burnet, Portuguay, Gemma Cleaning Services. Aquí empieza la bajadita. Ay, cabrón está bien caliente. Vamos a descarapelar de arriba. Es nomás. Ahí está el río. Ahí va, vamos quedando al río. Así que bueno, en estos tiempos no hay gente, ¿verdad? Casi no viene gente. Pero aquí, pues bueno, vamos a, por lo mismo vamos a un lugar donde realmente se pueda. Aquí es el río Corona. Hay muchos lugares. Está también el Roble, el Salto del Tigre. Pero acá de Güemes, puede entrar todo lo que se piensa. Esto es lo del río Corona. También están los troncones ahí en Victoria. Todo son lugares muy bonitos. Una más. Enamorando Yo me estaría toda la vida siempre contigo No creas mi vida que es mentira lo que te digo Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida estoy de ti enamorado En este tipo de barrios están por ahí donde hay bastantes también acamayas por ahí Langustinos, te vamos a ver que es lo que sacamos Ahí se aprecian por ahí, a ver, por aquí por esos lados no Están entre los troncos, entre las raíces Y por ahorita vamos a checar ahí, a ver que es lo que sale ¿Cómo están amigos? Bueno recuerden contáctanos si quieres tus botas vaqueras Tenemos de todas las pieles, de todas las tallas, de todas las medidas, de todos los estilos Pues aquí ahora sí los podrás encontrar por esta página Donde por ahí te ofrecemos la mejor calidad en pieles exóticas Recuerda hacemos envíos a todo México y Estados Unidos Nuestro lema, nosotros si enviamos no transeamos Y recuerda manejamos de los mejores cintos de hilo de plata ley .925 La mejor calidad en el mercado Contáctanos, recuerda por aquí podrás Ahora sí que llevarte la mejor calidad en botas y los mejores precios Recuerda sigue la página Marilis o por Escuelas y Caballos Recuerda las mejores botas, la mejor calidad, las mejores pieles Solo por aquí contáctanos por inbox, ya sea por whatsapp o por las páginas oficiales Marilis y Escuelas y Caballos Mira esta la cascadita aquella Bueno aquí se hace un tipo de musgo Bueno aquí encontramos un zapito Sipito Marilis y Encuelas ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo estamos Raza? Estamos aquí ya, a ver si se ve bien Ahí está Estamos aquí lo que es ya en el río Donde ahorita vamos a ver que tratamos acá Ya vieron las tomas, está bien padre todo Pero bueno, también diciendo la raza, ¿verdad? Cuando vengan a los ríos y todo, pues bueno Hay que cuidar la naturaleza Que no se quede tanta actividad Un platito que se quede, ¡ah! ¿Qué tiene? Un pedazo de chicles que se queda ahí Ahí, ¿cómo está ahí? ¡Ah! ¿Qué ahí se queda? No, todo eso va siendo bastante basura Va siendo bastante basura Ahorita pues ahí tenemos unas bolsas, ahorita vamos a recoger Ahorita vamos a grabar el antes y el después Ahí está Todo eso que está ahí tirado lo vamos a recoger Porque pues sí, sinceramente no No lo quería pasar, ¿verdad? Aquí tampoco se trata de quemar a la raza ni nada Simplemente pues si vienen Disfruten y que dure esto mucho tiempo Muchos años, toda la vida Pero pues hay que cuidar todo esto, ¿verdad? Este, que no haya envases de nada Así como son buenos para cargarlas Y traérselas para pistear Pues bueno, también llévenselas, ¿verdad? Y pues no hay que dejar nada tirado por aquí, reza Y qué bonito irá Ahorita no hay mucha basura, sinceramente Pero como quiera Aquí ahorita vamos a limpiar aquí Para que quede más limpio Al ratito vamos a grabar Vamos a limpiar aquí ahorita Bueno, deja aquí abajo las cámaras para ponernos a limpiar Allá estaba atrás Como decía, de papelito en papelito De bajito en bajito Todo esto se va haciendo Mira, hasta estos perjudican Todo esto perjudica chiquitito Ahí los van dejando Todo esto perjudica Ahorita a ver cómo se va a ver ya más limpio Hay algo que les decía De poquito en poquito todo lo que se junta Pero bueno, esto hay que tener conciencia nada más Y ya, no pasa nada Si alguien tiró eso Bueno, a la otra no tiren Llevense y lo traigan a sus bolsas Hay muchas bolsas ahí Esas bolsas también estaban ahí Ahí se puede echar la azura y no pasa nada Pues bueno, después de aquí De la regañada De la sudada Ahora sí vamos a sacar las cosas A ver qué pescamos Ahorita vamos a estar grabando aquí Está muy bonito Está bonito ahí Y al parecer debemos sacar varias cosas Y otro más para allá O por acá también Si no pica aquí Pues vamos a picar Ay, ni no veo Si no pica aquí Vamos a ir más para arriba Para allá Pero vamos a tratar de ver Que se saca aquí ahorita Y después vamos a echarle las ganas Dios nos lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanzan desde acá Desde Güemes, Tamolipas Va despacio en su paso Pero va de frente al camino Una historia va quedando atrás De su vida mucho hay para contar Se las cuento aquí en este corrido ¿Cómo estamos? A ver, vamos a ver si se veía Aquí estamos desde el río A ver si se ve bien Desde lo que es el río Borona Cuando nos vinimos Les dije que iba a hacer un tour Por ahí Que íbamos a estar grabando Un poquito más Un poquito más Vamos a estar grabando Lo que es este Más lado turístico Ahorita que se puede así Ahí anda Por favorito a ver qué ¿No? ¿No? Se salió Sí, es que estábamos ahí Que a ver si se veía Este es un regualito Que está por ahí Pero pues no Ya le quité un poquito de tiempo Y se veía para los sumergios Ahí está mi compadre ¿Erik? ¿Erik qué se llama? Eddie Eddie, perdón Eddie, mi compadre Eddie Aquí de Güemes, Tamolipas Y pues bueno Antes de que pase más tiempo ¿Te fue, compadre? Sí ¿Erik de verdad, compadre? Eddie Ahí está cambiando Ahí está mi compadre Eddie De Güemes, Tamolipas Vamos a andar ahí Ahorita me voy a meter con él Ahorita nos vamos a grabar todo Ahorita aquí traigo el visor Ahí también traigo una ¿Cómo se dice eso, compadre? Una venta Se le conoce como chuzo ¿Como chuzo? Es como un chuzo Ahora sí que les decía Ahí trae un piquillo A ver si me la fue ¿Está listo, compadre? Una pizca Un palo de escoba Un palo de escoba Es lo que les digo Aquí está el ganchito ¿Verdad? Es un palo Como dice común Y se le pone esto Esto que es como Una resortera Y hay aquí uno Le mete la mano Le mete la mano Así Lo mete hasta acá Le va dando Hasta que saca Y lo suelta Y se arponea Ahí le va Ahorita está viendo Ya por ahí Ahorita está viendo Unas acamadas, compadre ¿Verdad? Sí, está ahí Ahorita vamos a sumergir Ahorita Para mí me traje este Para sumergirlo en el agua Vamos ahorita a ver ahí Estamos aquí Nos vinimos Como les digo Voy a estar grabando Por el lado turístico Agradeciendo a los patrocinadores También ahí A Marilís Ahora sí Por ahí Venta de artículos vaqueros Ahí A Veterinaria Pavón Muchas gracias Por prestarme su camioneta Y andar por acá Andamos por acá Ahora sí Que lo que es Turisteando Yo le llanaba Saludos hasta por allá Hasta Dallas, Texas Se va y se viene la silla Se va y se viene la silla No se ve nada No se ve nada Ya quedó listo Ahora sí Para buscar No se ve nada 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 Bueno amigos pues recuerden contamos con una gran variedad de cintos piteados de todas las tallas Ahora si para que por ahí te contacten por inbox Recuerden si quieres andar vaquero con buena calidad contáctanos Ahora si que te damos los mejores precios y ahí en la venta de dos te damos un super precio especial ¿Cómo están amigos? Pues aquí estamos en el río Corona También me trae a Juanito que está por acá Pues aquí traemos lo que es, aquí anda mi compadrito a ver si encuentra Algunos centímetros más tarde Es una tacamaya o algo así Ah mira compadre, ahí sale una tacamaya Ahí está arriba, miralo Vamos acá, es la primera que sale Eso no me lo esperaba Es lo que les decía langostinos Este por ahí si los ven en la cámara, si se ven bien en la cámara Haz de cuenta que está ahí, es de langostino, tacamaya como le digan Y esos pues saben muy ricos, también son como los camarones También aquí está todo lo que es la comida y bueno Este ya está bueno Aquí estamos recuerden, la pesca es un deporte 100% familiar y anda mi compadrito ahí Ahora si que anda en la pesca ahí mi compadre ¿Me cuesta tu nombre? Con un invento mexicano Ah mira con un invento, con esto saca, los apoya y de ahí los agarra El que si duele esta cosita si duele, si te agarra, si te agarra, me anda buscando para morderme Y pues aquí vinimos a esto, a ver cuántas sacamos y aquí estamos desde Río Corona agradeciendo nuevamente por ser ahí a los patrocinadores Este agradeciendo mucho por hacer posible de que andamos viajando ahorita por estos lugares de Tamaulipas Hermosos y pues ahora si llevándoles videos a ustedes, Dios me los bendiga mucho y arre porque me cansan Ahorita sigue esto, que te agarra la gente A ver si no se mueve mucho la cámara compañero Vente para acá era, vente así Ahorita vamos a grabar de aquel lado gente Algunos centímetros mas tarde a ver, me enseña lo que traes ahí, mira nomas, a eso vinimos, a ver cuánto se pescan cosa bonita, bien hecha, cosa hermosa que es lo que traes ahí, lo que decíamos, el arpón, voy a poner las pescas con la mano o que? con el arpón, con el arpón, con la mano y aquí me dice que hay uno, es que estamos aquí bueno aquí está hondito aquí de repente, pero aquí está, a ver dónde está, a ver si se ve por ahí bueno ahorita vamos a checar, hay mojarritas robalitos y todo el rollo, ahorita a ver qué pescamos de hecho aquí se meten en todo eso, todo eso lo que son las acamayas, ahí se meten en toda la orilleta si picaron las hormigas, pues, onda al cira y acá está un nido de hormigas, güey, por eso era, onda al cien pies el lado grande va para la frente ¿así? si 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 así empieza a grabar, chuy ¿estás grabando, chuy? ¿dónde está una cámara cuando se necesita? jajajaj ¿cómo están amigos? pues acá estamos ahora sí que desde, desde el río Corona ahí nos vamos a meter tantito, ahora sí a las profundidades del río dicen que hay cocodrilos aquí, ¿no hay cocodrilos? no, 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 no hay este, de repente puede que se cuelen, este, por otros lados más cercanos allá, ¿verdad? para esos grupos de por allá pero aquí está tranquilón, digo, aquí no andamos tan lejos de Güemes este, se ve bien virgen ahorita, como les digo, este, cuando ya tengan haya posibilidad de que vengan, pues, disfrútenlo con la familia y aquí es lo que les decía este es un arpón, ahora sí que trae el de este de, de, como, como los cubanos como el plástico, pero enciende como los, de las sorteras este, dura tirador y ya de cuenta que pues aquí traes la lancita para cuando si se ganchas algo, pues se lo traigan se estira, lo meten así, lo traes aquí y de repente bueno, sin que se te safe, ¿verdad? pero, pero lo sueltas y ya se agarra, digo, eso es como dicen también de repente a corta distancia, ¿verdad compadrido? porque igual lo puedes, si está un pescado retirado, lo sueltas, ¿verdad? que se vayan, lo sueltas y que se vayan se encaja así de volar bueno, este va a ser arpón de las ballenas compadrido, pero aquí estamos ahorita vamos a ver que sacamos ya van como 5, 5, ¿verdad? 5 como 5 de estos, este, acamallas ahí, o langostinos, ahí como le dice la rata también, este, no sé cual sea el nombre real de los dos, pero bueno, este es el camarón de río, para que me entiendan, y aquí estamos desde luego de Tamaulipas, y arre por los alcanzan, y compartan este video, compartanlo y suscríbanse ahí en Youtube y denle like a la campanita y suscríbanse ahí guauly está un poco robarosa aquí por el muevito miren nomás que bonito, que bonito de preferencia también cuando vengan así a los ríos traigan tipo de chancas de plástico para que pisen porque si a veces los que no saben caminar en el agua si, está muy bonito todo aquí y bueno, está en la mano ¿qué es eso? ¿cómo están amigos? parece que en nuestra casa llegamos aquí en el río Corona, recuerden de Güemes, Tamaulipas y pues aquí tenemos una trampita que ahorita van a hacer aquí algo algo muy al estilo mexicano para que se puedan meter ahorita las acamayas por ahí, vamos a hacer algo improvisado a la mexicana como dice, para que se cierre aquí que puedan entrar, aquí vamos a meter creo que les gusta el pollo para que cuando les guste el pollo vamos a meter un pedacito de pollo aquí y vamos a ver cuántas agarramos esperemos que se llene parte de la mitad del morral porque no traemos nada que comer más lo que pesquemos o agarremos por acá al estilo, ahora sí como de antes y bueno, aquí se va a hacer lo que es improvisado lo que les decía el de este, la entrada para que se metan aquí el futuro es hoy, oíste viejo vamos a reciclar, vamos a tratar a ver si se meten por aquí dicen que les guste el pollo y estamos ahí, ahora sí que vamos a poner horquetitas porque ya quedó aquí el centro ahí se le ha puesto un pedazo de pollo y para que se metan aquí ahora sí que las acamayas le vamos a poner el de este ¿cómo se llama? para que ya también cuando entren ya no puedan salir y a ver cuántas agarramos porque no traemos que comer y a ver que los cojones está comiendo las papitas y ya no hay para nosotros a ver que sacamos ahorita y ahorita vamos a sacar también lombrices para ver si sacamos una mojarrita y ahora sí, bueno, ahí estamos Dios me lo bendiga mucho y arre porque se acasan allá anda el primo ahorita vamos a ir para allá ¿las lombrices dónde están, compadre? no quiere voltearle, da pena voltea para allá, voltea para allá ya volteó ¿dónde están? están de aquí al lado ahí el toño y ahora sí, mi compadrito aquí trae otra a ver, venganse para acá, compadre mi compadre es el que está haciendo armado también todo aquí el rollo también otra cosa no dejen tirados por ahí los anzuelos ni nada porque cuando viene más familia pues se puede también accidentar clínica veterinaria Pavón te ofrece servicios a pequeñas especies consultas hospitalización estética canina y felina vacunas desparasitación baños hemogramas ubicada en el 27 de Rosabal número 1097 esquina colonia Lázaro Cárdenas calidad garantizada y atendidos por su propietario médico veterinario leuterio Pavón clínica veterinaria Pavón apenas para que pueda estamos les decimos estamos haciendo algo ¿cómo se llama? chingue bueno hay que amarrarlo hay que decirle ahí amarrarlo de ahí ahí va quedando ajustándose y para los que dudan ahí va quedando mira ahí va quedando se le está metiendo a ver lo que no se come ¿qué es? porque es mucha sebo ahí está su mamá dijo que comiera pollo así ahí es el sebo ahí está y es el que se va a poner en si traemos pollo porque si no si no pescamos nada pues tenemos que comer esperemos que se metan ahí está el sebo ahí está la ¿cómo se llama? hay otro tipo de bueno es de sencillita vamos a hacer aquí como que pero los que los que hacen allá de repente en la presa allá en la Vicente son jaulotos dicen ustedes ahorita con varillas con varillas y todo pero ya son para negocios esos ya para vender para negocios y pues aquí es algo como que del rancho más de rusticón y aprendiendo a veras que la metan más o a la mitad pues bueno ya vamos a poner la trampa vamos a ver cómo nos va después de estar aquí un ratito ahora sí que fabricando ahí está lleva el sebo está en la entrada para que se emocionen ahí a ver si se meten para acá y a ver cuántos llevamos a ver cuántos metemos mi papá me encargo como 5 kilos esperemos con que se meta uno ya es misión cumplida ahorita que tenemos el celular también vamos a meter ahí a grabar con el celular si se le metió como quiera agua me decían que no pero si se le metió como quiera agua pero bueno vamos a ver cómo nos va ahorita y vamos a echarlo al agua vamos un saludo oye compadre salud para la gente que es familia o algo que esté por otro lado un saludo aquí en Victoria aquí mismo en el municipio a la familia López Cepeda y Cepeda Cuevas Cepeda Cuevas andile pues y pues ahí recuerdan Navarrote es Cepeda ahora sí que ya le estaba cambiando hace rato el nombre este por ahí pueden encontrar todo para cuando vengan al río no batallen y es más ahí está la pasada para que vengan a este lugar sí ahí compran y de ahí se vienen hasta por acá bueno ahorita vamos a darle a ver cómo nos va y aquel se hace allá no quiere salir casi ahí viene ahí viene ya sé si te quedas allá ya ver qué te hago no puedo espera 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 así como que cortale cortale ahí se está sumiendo ahí se está sumiendo ahí se está sumiendo ahí está si se regresa sí le va a meter unas piedritas ¿cómo ves Juanito? échate esa almorral hay que hacer hay que hacer ese tipo de morralitos y se pueden hacer de muchos tipos de trampas de muchas formas esta es una de las bellas aquí estamos tratando de ayudar a mi compadre de que meta unas piedras ahí pero nunca nos acordamos compadre que ¿qué dijiste? que ¿qué? que ahorita ¿qué haces ahí? ahorita agarra una nos vimos como que todos con piedras en las manos para darle hay un chingo de piedras ahí ahí se metió ahí se va a meter a la cueva ahí se va a meter a la cueva ahí 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 para que quede ya compadre mira ahí están también los clásicos mira como se ven que bonitos ya compadre ya compadre bueno ahorita vamos a irnos un ratito ahorita vamos a ir a donde compadre a buscar a pescar mojarro pescar que se que se encuentra por aquí también mojarra Toñito Toñito ya está Toñito disculpen con permiso abra un paso a un anciano mojarra ah dice mojarra azul es la que ahorita aquí estamos viendo la mojarra azul ahí les voy a poner el video pero ahí está esa chiquita si están muy chavitas pues esa no va a compadre van de vuelta es lo que les digo esa bolsa venía del río de por allá no sé de dónde pero ahí viene la corriente ahorita la vamos a sacar pero recuerden hay que mantener limpio nuestros lugares bonitos como estos el agua ahí está era cristalina ni modo que vean que no ahí está ahí está compadrito que es lo que vamos a hacer ahorita compadre vamos a sacar las lombrices para aventar el sedal a ver que sacamos sacamos unas mojarritas unas tilapias vamos a echarle ganas unas arteneras compadre vamos a ver que salen unas arteneras a ver si salen algunos centímetros más tarde escarbando que es un sapito y ahí se puede ver ese puntito rojo a ver enseñalo ese puntito rojo ese que está ahí es un huevito bueno ahí apareció se acaba de romper pues ya acaba de hacer una lombriz chica vamos a despegar una sierra a ver aquí me toca el mal ah perdón que encontramos aquí era estamos abajo de un nogal mira ah si era ahí está un nogal mira está buena mira ya no encontramos lombrices pero encontramos ay Juanito la pisaste ahí donde está ahí esas dos están buenas pues no encontramos lombrices mostrando mi Tamaulipas o sea aquí estamos aquí seguimos desde el río Corona y recuerden pues ahora sí que tantos lugares bonitos y vivencias que a ver quien le recuerda todo esto ahí comenten y compartan el video y ahí denle el like ahora sí para que siga este video y que lo vea muchísima gente Dios me los bendiga mucho y aquí estamos el mostrando mi Tamaulipas pues bueno pues ya vamos a pescar ahorita lo que es aquí ahora sí con con como se llama con sedal con sedal y pues bueno ahí saco vamos a echarnos primero el esforante ah no también es que les digo aquí al estilo rancho al estilo acá pueblo como les digo no usamos caña ni nada en lo que son los ríos siempre usamos pues los botes que sea reciclable pues los usamos sea de este sea de plástico sea de lo que sea ahí está aquí está el anzuelito ahí está aquí estamos también el esforante de este también de los dos del otro de la bomba para que no se sienta bueno vamos a pescar ahorita a ver que sacamos ya buscamos lombrices pero no encontramos pero encontramos también ahí vamos a reciclar las acamallas los camarancitos de río como les digo también que encontramos a ver que sacamos ahorita a ver si sacamos una mojarra azul para que también la vean compadrito que es lo que traías mira un garrapatón mira ahí está ahí se verá no se quiere ver a ver ahí está por irnos al monte ya ven también pasa esto también traes ahí la balita mágica compadre para los camarones y por si ves un robalito porque hay robalitos también aquí rústico que sea horquetita recomendable compadre para que no le porque si duele el pinche mordidombe de repente ahorita vamos a ver cuánto saca mi compadre depende del tamaño que sea aquí es una posita donde vamos a pescar y a ver si también hay unos y traigan bienvenidos a Hotel Quinta San Jorge en Tula Tamaulipas un lugar donde se la van a pasar de lujo estamos ubicados aquí del seguro social en Tula Tamaulipas 30 metros ahí está el anuncio se meten es una propiedad tipo hacienda estacionas tu carro enfrente en tu cuarto tenemos palapas asadores salón de eventos para 500 personas aquí pueden hacer su pachanga 15 años boda reunión familiar aquí mismo se quedan hospedados y van a disfrutar de lujo tenemos forma de pago tarjeta de crédito así si no es quincena venganse después ven como le hacen no pasa nada aquí los precios son super accesibles arrancamos desde 480 la habitación y está todo comodísimo estacionamiento para que quepan camiones y vean la excursión aquí cabe el camión no tienen que dejarlo a X cuadras vengan a disfrutar de Hotel Quinta San Jorge está super bien en Facebook estamos como Hotel Quinta San Jorge ahí les encargo su like ahí van a ver subimos diferente información de Tula además de lo que estamos avanzando aquí en el hotel y los teléfonos 832-326-0699 los esperamos Tula, Tamaulipas Hotel Quinta San Jorge nos vemos raza Tula, Tamaulipas ya lo ven más gordito ya lo ven más gordito no hace nada no se la pasa jugando playstation ya te le decís no, deja las mojarras duran un poquito más yo aquí ya aventé me tocó con patrocinador esta marca y a él ahí la otra marca ya estamos metiendo ya se va a meter el compadre con el visor bueno aquí ahorita me entras para que no se vayan las mojarritas a ver si sacamos una mojarrita para que la vean está muy chiquita la aventamos otra vez de nuevo ahí viene puede pasar esto por eso de repente mira ahí es el lugar más hondo está bien hondo ahí vea compadre agarra ya tiene buenos pulmones compadre tiene buenos pulmones compadre puede ser recomendable compadre si se ya lo vio ahí ya lo está ahí está ya está ya lo saqué por eso es recomendable cuando viene traerse como unos 20 por si se les atoran en las raíces traer un buen chingazo de anchoalos porque oye compadre ahí está bien hondo de amadre no si está bien hondo está bien hondo ahí es el agua vamos a ver que sacamos mira ahí está parado y allá está más hondo todavía para acá está más abajo dos langostinos ah mira están más grandes compadre estos a ver miraros ahí están aquí están grandes se los agarro con mira estos si no estos estos ya valen la pena como quien dice compadre oye el sol está muy no sé cómo no puedo grabar bien no se ven bien a ver aquí está aquí está ahí está mira nomás para que vean más o menos el tamañito estos son langostinos porque son azul y toda si ahí está compadre es que nos venimos más sacados más ocultos miraros ahí nos encontramos alguien puso por ahí en un plato que está es una una popó de coyote sabe que habrá comido ahí pero tiene muchas semillitas miraros ahí compadre bueno ahí desgraciadamente dejaron esa botella tirada aquí pero la vamos a arreglar nos la vamos a llevar ahorita para que no haya tiradero aquí pero mira nomás ahí están para que no se salgan y para que se mantengan frescos miraros ah se van a pelear pues se minchan nosotros ahí pues vamos a ver ahorita vamos a ver cuántos juntamos y esperemos que ya se metan un chorro también a ver Chuy ¿qué te fue Chuy? a ver sacalo Chuy hombre no 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 jaló ah no jaló pero ahí vienen ahí vienen detrás de él pura emoción le digo que la pesca es pura emoción estaban picando yo pensé que ya otra vez es ganchado ahí es que le están mordida es que está muy muy trae muy grande y es que se me cayó el bote es que te le quita el sabor y le quita el sabor de lo que es la mesa y ya no lo quieren son bien especiales también aquí yo le puse un flotador para poder ver la maquillada que se ve y comprar y comprar muchas cervezas me quitan las penas porque me quitan las penas y con dos o tres mujeres ya cae un mundo ahí te quedas ¿Nada Juan? ¿Nada? Vean que me atoró aquí, vean cuidado también de repente aquí donde hay muchos troncos de repente se pueden atorar, no se me ha atorado pero por donde la voy a sacar, si yo la saco rápido se me va a atorar en aquel tronco y hay que ir a sacar, si no saben nadar y no se arreden nada más hay que jalar hasta que se salven, por eso les digo hay que comprar varios canzuelos y ahorita vamos a estar aquí, vamos a hacer un poquito de comida ahí para comer y de aquí nos vamos a ir a otro lugar también aquí de Güemes, Tamaulipas para ver que sacamos por allá, Dios me los diga mucho y aquí estamos esta poeta tan buena, hay mucha mojarra por ahí pero pues no sacamos nada, nos faltó la vez que también estamos echando ahorita vamos a sacar con lombrisa, a ver si sale con lombrisa, Dios me los diga mucho y ahora por que os alcanzan y recuerden compartan este vídeo, denle like por ahí, suscribanse a YouTube también y piquenle la campanita para que cada que sale un vídeo puedan verlo, porque esta es primero aquí Güemes, luego sigue Padilla luego sigue por allá la pesca, luego sigue por allá, como se llama, Yera y luego por allá Mante y todos los lugares van a ser el lugar así como que ahora si muy bonito, muy de río, muy de playa también pues aquí estamos, recuerda, mostrando Tamaulipas y en sus áreas de ríos y playas y arre porque se alcanzan ahorita vamos a ver, a ver si de casualidad salieron o se metieron ahí nada nada un saludo para la gente de allá de Adelitas, del rancho de Adelitas de Jamoá de Tamaulipas compadre y a toda la familia Mezquitín ay peso ve está fuerte el sol aquí ve ajá, ay 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 sí sí bueno aquí estamos viendo llevamos otro tipo de lanza, ahora sí, es muy bueno, ellos ven como una lanza que antes usaban también así que le metían como palitos y bueno, este es de fierro, este es más, pues ya hechiza, verdad para agarrar, ¿qué hay compadito? pues ahorita veremos unos langostinos, azules, porque los azules dicen que son los buenos los azules sí, porque los azules son del río son del río, ¿verdad? como dicen los azacamayas ya los azules fuente, ya de la presa ahí le mandamos un saludo a mi el río, el mismo río Corona, está un poquito más retirado, pero aquí vamos, ahora sí que grabando como les digo, aquí vamos grabando lo que es aquí ya, todo el recorrido que vamos dando aquí estamos desde Güemes Tamaulipas ahora sí que, pues tratando de grabar ahora sí que nuestro bello Tamaulipas lo bonito que hay en Tamaulipas para cuando un día ustedes tengan la oportunidad de estar por acá, pues bueno, lo que son las mojarras, la tilapia conocida, el langostino o la camalla como también se le conoce pues ahora sí que por acá, pues tengan la oportunidad de comer y ahorita vamos a ver si agarramos para comer ahorita ya llevamos mejor que pollo porque como ahorita nos fue mal ya vieron por ahí que no agarramos nada pero vamos a ver si agarramos por este lado pues aquí estamos desde Güemes Tamaulipas ahora sí que disfrutando este recorrido bonito por mi bello Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanzan y agárrense porque nos caemos ¿Cómo están amigos? Bueno, recuerden contáctanos si quieres tus botas vaqueras tenemos de todas las pieles, de todas las tallas, de todas las medidas, de todos los estilos pues aquí ahora sí los podrás encontrar por esta página donde por ahí te ofrecemos la mejor calidad en pieles exóticas recuerda hacemos envíos a todo México y Estados Unidos nuestro lema, nosotros si enviamos no transeamos y recuerda manejamos de los mejores cintos de hilo de plata ley punto 925 la mejor calidad en el mercado contáctanos, recuerda por aquí podrás ahora sí que llevarte la mejor calidad en botas y los mejores precios recuerda 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 una parte bonita de tigra que bonito se ve por acá hermanito aquí va a abrir ahorita ¿para dónde vamos? vamos a bajar al río Corona pero vamos a atravesar primero por unos por el rancho de nosotros este es una bajada privada nada más que pues tenemos acceso nada más nosotros bueno compadre espero que tenga un criadero de pescados ido para pescar para que la gente no se excepcione compadre vamos a ver que sacamos compadre ya bueno y arre vámonos comenzó de mero abargo se forjó como los hombres los consejos de su viejo lo empujaron pa' delante y siempre lo han protegido su madre y sus bendiciones como que no han venido pa' acá, vean Polonia Santa María el municipio del campo en el metro Tamaulí y ya vamos a tomar Ramona mira nomás esta muy virgen aquí el lugar este pero bueno aquí como decíamos es un rancho una familia que nos dio acceso para poder venir pa' acá y a ver para tirar anzuelado a ver si sacamos pescados más grandecitos ay cabrón ay disculpen pero ya me tome mira que bonito se ven pa' acá pues su mecha vamos a tirar que bonito mira el arbolazo mira sube sube mira nomás que bonito se ve ese árbol aquí está el río señores y aquí es donde se hace la comida y todo que diferencia cuando es de familia cuando van así zonas turísticas que diferencia se ve cuando es de familia a cuando son lugares abiertos mira siempre está limpio por eso cuiden raza cuiden la naturaleza este aquí ya ven la diferencia ahí hicieron comida si viera estar en un lugar turístico y siempre digo en cualquier parte de la república y cualquier parte del mundo nada más estén así pum os echan unas cervezas les vale ahí dejan la basura y todo y aquí cuando es familia mire como se queda hay que conservar así como está ahorita siempre hay que conservar Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo soy puro Tamaulipas vengo yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo ya no más para mí siempre es el que digo el río corona se ve así han escuchado el grito de la llorona escúchenlo no es cierto es parte del chavo lo que hago ahí las formas de que se puede editar pero siempre que llevo así se ve como misterioso de repente así para allá ya lo que digo así era esos rumbos eh pero cuando está allá y están unas pocitas ahí es donde está lo bueno ahí es donde los pescados buenos miren nada más como se ve es cuando están los lugares vírgenes ahorita no está corriendo mucho el agua está relax pero está bien cristalina miren nada más como está ahí pueden ver ustedes las piedras todavía estamos en esta acción que como cuatro de la tarde cinco se ve cristalino y así está para allá nada más que pues como les digo son lugares más vírgenes más casi no pues bueno aquí viene nada más pura familia y para que el rumbo también está más tranquilo mira y aquí pues es donde se meten ustedes compadre mira bien relax aquí se mete uno aquí está la posita bien a gusto y es que es de ese una manguera va mire Juanito hombre venimos a pescar Juanito bueno bueno falta de pescado compadre vamos a echar ahorita pollo mire nomás ese árbol es lo que te encuentras en los ríos y porque está tan grande porque no le falta agua nomás por eso pero parece como que aquí en persona como lo veo se ve como tipo árbol de hadas mira ahí te puede subir mire nomás y está bien bonito y recordando más aquí no le han picado estas avispas aquí cuando viene el río mire nomás ay esta está aquí ya muerta bueno aquí me la encontré es lo que estábamos hablando hace rato de las avispas coloradas que duelen y pues se va la toma a ver pues aquí estamos estamos comiéndose un pollito ahorita que fue allí hecho en lo que fue en el aceite no hubo pescado no hubo mojarras todavía esperemos sacar algo más de rato estamos esperando que se escurezca un poquito el sol para que ahí compadre que es lo que se ve langostinos dicen que salen en la noche un poquito más vamos a ver si podemos capturar ya más oscurito pues aquí estamos mientras echamos un pollito no habíamos ni almorzado ni comido y ya estamos cenando pues aquí estamos desde el río Corona ahora sí que un lugar muy bonito donde esperemos que pues más delante ya ver muchas familias que esté ahora sí que lleno de familias ahí disfrutando del río Corona y del río Purificación y de todos los ríos que están en Tamaulipas y pues bueno ahorita aquí estamos en Güemes mañana estamos en Padilla y pasado nos vemos por allá lo que es en la pesca y pues recuerden aquí estamos mostrando mi Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho y arre porque se alcanzan y no se que traigo aquí como que son ya están empezando a picar los zancudos esperemos que ahorita sea una buena pesca de camallos aquí estamos en Güemes Tamaulipas sí señor está muy solo aquí esperemos y no me sale la llorona yo soy el Pichaya y el Pichaya yo soy el Pichaya y el Pichaya esta es carrera como que está muy pero como que ir abajo a cabo lo que baja y baja y como dijo el río eso fue de Güemes ya, ya se me olvidó estarán despuelas y caballos ahí estaba la troca arriba pero bueno seguimos aquí porque quiero pescar unas acamallas uno dos tres cuatro uy 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 qué es eso oye como que estamos muy salados los Pichos mas nos quisieron salir otra uy pues que creen, ya nos vamos ya nos vamos, aquí terminamos ya lo que fue las actividades ahora si en este bonito río de Corona pues ahora si que no salieron ahorita las acameas de este lado ahorita, pues ahora si que andan de fiesta yo creo salieron de fiesta y pues bueno, ahorita escucharon los ruidos ahí también, que sería lo que se escuchaba ahí pues tal vez era alguna de esas mentadas, papanas o algo así garzas o algo pues aquí estamos, ya nos vamos ya estamos terminando vamos a darle esperamos llenar, esperamos venir después nuevamente por acá para pescar de este lado porque acá dicen que también hay pescado, bueno en la otra que vengamos vamos a ir a pescar, ahorita no pudimos pescar porque tenemos que comer y nos venimos ya poquito tarde y este, pero bueno, pues acá estamos desde Güemes, Tamaulipas, ahora si que aquí en el rancho de los López Gaitán López Gaitán, está bueno compadito muchas gracias y pues bueno ahora si que Juanito sigue allá trae hambre yo creo que el pollo que está allá mira, pues casi ni se ven ya está medio oscuro todo aquí ahí estamos ahora si que mi Toño ahí va Toño lo que es Toño y lo que es este ahí mi Chuy pues nos vamos a ir ahí ahora si que mañana estamos en Padilla y luego lo que estamos ahí en la pesca pues bueno esto fue lo que fue aquí en estos momentos lugares ya está oscureciendo hay mucho quejen ¿verdad? nos están picando con ganas este, ya nos vamos mejor para que no nos piquen y aquí estamos desde Güemes, Tamaulipas Dios nos lo diga mucho y arre porque nos alcanza ya nos vamos raza ya nos vamos ya nos vamos aquí ahora si que estuvimos muy contentos muy a gusto pues aquí vamos verediendo como les decía aquí ahora si que un lugar muy familiar donde nos invitaron bueno pues aquí vinimos aquí estamos se fueron de fiesta los animalitos bueno no nos tocaba que no se acuerda de esto andar abriendo falsetes cada que sales y entras de la rancia ya vamos ya vamos para allá y de aquí nos vamos y seguimos Padilla ahí nos vemos recuerden mostrando mi Tamaulipas querido y aquí vamos vámonos ya abrimos el falsete Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!